Antes de empezar el vídeo, recordad gente que vendo armas 130, todas estas y más, ahora enseñaré todo el almacén Armas 130 al mejor precio del mercado, ¿vale? Estaré viendo los precios por pantalla, supongo, pero si no, os lo digo yo Nocturno 130, 1,5€, Enterradora 1€, Bundelbus 1€, ¿vale? Todas 1€, menos... Todas son 1€, todas, menos la Nocturno, que es 1,50€, la Massamune 1,25€ y la Redoblo 1,25€ Si tengo alguna más de fundadores serán 1,25€, la Nocturno es la única que vale 1,50€ y todas las demás un eurillo solo, que está bastante barato Si queréis comprarme algún arma, decírmelo por los directos que haga y el Nightbot os dirá todo, en plan el Paypal y todo Y si no, lo estaréis viendo en pantalla, supongo Y también... Bueno, Dani, ya puedes coger las armas Y también deciros que... Bueno, ahora os voy a enseñar lo del inventario Que os digo Pero también deciros que... Que tengo... Que tengo una comunidad nueva de PS4 Se llama Habertradeos, lo estaréis viendo en pantalla Estas son todas las armas que tengo, ¿vale? Todas las armas Y pues eso, que se llama Habertradeos O si es para tradear, supongo que cuando haga directo se altrá por ahí Y también pues viene bien porque os avisa en plan... A veces hago grupos y si tenéis suerte pues os puedo regalar algo, yo qué sé, ya veremos Avisaré las cosas por ahí y de todo Así que yo que vosotros me pasaría por ahí La verdad que está muy bien Y para tradear sirve muchísimo En plan, si queréis tradear lo que sea, pues podéis hacer un grupo ahí Y esperar a que sea una gente como una comunidad normal de tradeos Así que nada, la gente Os invito a uniros a mi comunidad Comprar armas al mejor precio Y os dejo con el vídeo Adiós Hey, ¿qué pasa chavules? Yo soy Javoslox7 y estamos en un nuevo vídeo de Fortnite Battle Royale... Eh, salvar el mundo, perdón Y esta vez os traigo un mega truco para farmear piezas mecánicas De cualquier tipo, ¿vale? Depende del mundo en el que estéis Yo ahora estoy en Valle Poder 70, en plan las últimas que hay Y os voy a enseñar el truco, ¿vale? Eh, he de decir que he visto la idea de Marcha Malo Así que tendréis el nombre de la descripción Y os voy a enseñar cómo se hace, ¿vale? Yo en mi caso se hacen con estas pistolas, ¿vale? Si no las tenéis, no podéis hacerlo Así que yo que vosotros... Las pueden sacar del libro de colección Sí, pues las sacáis del libro de colección, como dice Glove Y ya está Y las crafteáis, las subís Y lo que sea Que él me las ha crafteado, así que un saludillo Así que le he dado los materiales, pero bueno En mi caso El truco va de hacer así, ¿vale? Y así Y dejarle un toque de vida Yo en mi caso, como quito mucho Eh... Pues lo rompo Pero si me alejo más Hago así, así Bueno, me tengo que alejar más Bueno, voy a probarlo con el camión de basura Este Que me va a salir mejor Entonces hago así Tiene la misma vida Bueno, desde aquí Hago así Hago así Me acerco Le pego un picazo Y firmes para mí Y entonces es lo que tengo que hacer Pa, pa Picazo Y a veces te dará firmes A veces no Cuanto más alta sea la misión Eh... Pues más piezas te dará O... Diferentes piezas Entonces pa, pa Y lo picas Si estás muy cerca Y no te la quieres guardar Pues dale eso una vez Y ya está, sabes Porque si no te lo vas a cargar seguro Entonces hago así Hago así A ver, normalmente si estás cerca Yo que vosotros Eh... Le daría una vez Pero si estáis más o menos a esta distancia Le dais dos veces Y es que no siempre quita lo mismo No sé por qué Bueno, el caso es que El truco va de darle con las pistolas Para que... Para que tenga menos vida A ver, yo en mi caso Debería usar una 106 Porque lo dejaría a uno de vida Siempre Pero no tengo una 106 Ni tampoco nadie con el esquema Entonces hago así Cuando vea un coche a lo lejos Le voy disparando Me acerco a él Y... Pues eso Le doy un par de picazos Le damos pa 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 Y me lo cargo Se activa el campamento Mala suerte Va Me llevaría las firmes Y me voy ¿Vale? Yo es que Como tengo el inventario lleno Pues no las estoy cogiendo Pero dan bastante firmes Y... En plan No tenéis que ganar la misión Ni nada Solo podéis meteros para farnear Y... Y ya está Es un trucazo La verdad Que... Haces así Te acercas Pam Lustrosas Lustrosas Haces así Pam Lustrosas Gente Ya Lustrosas O sea Se pueden farmear cualquier tipo Hasta eficientes Si eres suficiente Poder Y puedes ir a una misión Que de eficientes Claro Si no No Pero... Es eso Puedes farmear Super rápido Haces así Pillas un coche Le metes una galleta Y yo no le voy a meter otra Porque la rompo Pero vamos Que así lo rompo Mucho más rápido Haces así Así Te acercas Pa Pa Y listo A ver También Puede ser Así te dan más Eh... Más Lo que viene a ser Más Mecánicas ¿No? Pero También hay otra opción Que esto pues Eh... No le he sacado de nadie Que es Hacer así Y hacer... Te acercas Todo lo que puedas Le das un picazo Y haces Pa Y te llevas Mecánicas Yo sinceramente Creo que lo mejor Es darle dos De lejos Y darle picazo Porque te vas a llevar Mejores Pero... Pero esto ya A gusto propio Entonces ahí hago así Pa 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 Picazo ¿Ves? No sé por qué A veces le quito más A veces le quito menos Entonces no me la juego Y hago así ¿Ves? Acabo de destrozar Dos coches con la habilidad Y no me ha dado dos veces Mecánicas Entonces Yo que vosotros Haría lo de Ir de coche en coche Así que pues Lo dicho Si ya teníais Así puedo farmear Muchísimas Si ya teníais El... La pistola de esquema Pues subirla Y usar este truco Y si no la teníais Pues sacarla del libro Que está disponible Y hacerlo Yo no la saco Porque no tengo El flor azul Pero... O sea, el... La cosa está de legendario Pero... La verdad que es muy recomendado Así que... Nada, gente Os voy a mostrar Un par más de ejemplos A ver, se haría Dándole dos veces Pero si tienes Una mierda de puntería Como yo, pues... Cuando pegas un par de picazos Y listo Entonces haces Un coche Pa 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 Aparcados No siempre te tiene que dar Cosas Pero... Bueno La mayoría si lo hace Si tuviera una 106 Sería mucho mejor Y luego pues ya pues Seguir carmeando normal O lo que sea Te puedes cargar el cofre Y puedes hacer Todo lo que quieras También he de deciros Gente que Sirve con materiales Vale No le voy a dar otro Porque no lo quiero perder Pero en plan Le bajas vida Y listo Voy a intentarlo Con esta roca No, me las cargo de una Vale Voy a intentar buscar Una mena Que esté Que esté libre Y ahora volvemos Vale Bueno, gente Llevo un rato buscando Y no he encontrado ninguna No sé por qué Lo que sí he encontrado Es este cofre nivel 5 Que la verdad Que me gusta Lo que trae Porque lleva Un arma de malaquita Que fácil Y sencillamente Pues hacemos así Y lo que tengo Que hacer ahora Por listo No tiene otra palabra Es vaciar un hueco De mi inventario Entonces voy a tirar esta No me lo va a robar nadie Está en privadillo Cogemos el arma Hacemos así La reciclamos Y algo te llevas Algo te acabas llevando Así que Pues ya está También es otra forma De pillar materiales Así que si encuentro Alguna mena Pues volvemos Y si no Pues Estaremos otra vez Dándole a los coches Para Enseñaros bien Como Como es O Bueno Ya veremos Así que Ahora nos vemos Vale Por fin he encontrado Una cueva En condiciones Vale Y para que veáis Hago así Vale Me la he cargado Perfecto Eso es pizca sombra Vale Gente Eso es pizca sombra Entonces me cargo Estos zombies un momento No Se han cargado Se han cargado La pizca sombra Es de perra Se han cargado La pizca sombra En toda mi cara Me ha cagado A mí Bueno Lo que iba La pizca sombra Tiene más vida Pero bueno Hacemos así Hacemos así Pim pam Truco Truco Y nada Nos dan Los dos de malaquita Igualmente Y le hemos picado Mucho más fácil Esto viene bien Si estás en misiones altas De tus amigos Y No quieres estar picando Media hora Así que haces así Pim pam Y La malaquita para ti Pim Eso es obsidiana Vale Esta vez No la voy a perder No como lo anterior Y lo haces así Y vas aprovechando Haces así El cuarzo te lo cargas ¿Por qué? ¿Para qué queremos cuarzo? Te llevas la obsidiana Que es lo que nos interesaba Y sigues buscando Yo pues he perdido La pizca sombra Porque He tenido un fail Con la mierda esta Del bicho que come barriles Como le llamo yo Y es que te sirve Para cualquier material A ver No lo recomiendo hacer Con árboles Porque A menos que quieras Farmear de esto No lo hagas Porque la madera No te la va a dar Pero Pero bueno Que cada uno Farmea lo que quiera Así que Pues nada Gente Haciendo el cofre De tormenta Me despediré Supongo Pues Bueno gente Espero que os haya gustado El vídeo Suscribiros Si no lo estáis Para más bugs Y más trucos Y bueno El Viercoles Tendréis Directitos Regalando armas Así que No olvidéis De activar La campanita Yo soy Jalorlog Y nada Hasta el próximo vídeo Adiós Con casi cuatro añitos Crezco Muy despacito Y voy Explorando Soy Caillou Hay tanto Por hacer Cada día Aprender Cuando Conmigo Soy Caillou Mi mundo gira Nunca es igual Mamá y papá Me saben guiar Crezco feliz Aunque también me enfado Ven divertido Soy Caillou 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 Soy Caillou Soy Yo Caillou